Para que sus compañeros, porque no están presentes, puedan observar esa grabación. Bueno, ya creo que está entonces contestada la pregunta. Los ejecutables, o sea, los programas que ya se van a ejecutar en cualquier computadora, eso ya lo veremos más adelante. Y yo después les explicaré cómo se hacen, cómo se crean. Bueno, el primero era de la edad convertida en meses, ¿verdad? A ver, alguien ya lo tiene como para que me dicte. Yo les dije que si podían trabajar conmigo, alguien que pueda, o si ya lo tiene ahí escrito, lo puede compartir también, ¿ah? Está habilitado para que compartan. No. Nadie tiene. Un momento, profesor, pero no tiene. Ya, busque a ver si lo puede compartir, y si no, yo lo sigo haciendo aquí rapidito. Bueno, ya sabemos entonces que estamos utilizando. Primero que es la primera línea, ya sabemos que es un comentario, y ahí lo que hago es poner para saber de qué se trata, ¿verdad? Para guiarme yo, pero eso no incide en el programa. Luego tenemos ya la librería que estamos utilizando, que es la IOStrim, ¿verdad? IOStrim, ¿verdad? IOStrim, ¿verdad? Entrada, salida. Ya, y luego estamos utilizando este estándar de namespace para no estar escribiendo a cada rato STD, STD, sino que solamente se escribe ya arriba y ya no se vuelve a escribir. Ya, luego ya dentro del programa o de esta función principal, ¿verdad? Que es de tipo entero y se llama main, ahí es que va a ir todo el programa. Primero declaramos la variable que vamos a utilizar. En este caso voy a usar la variable edad, que es de tipo entero, y también de tipo entero la variable meses. Ya. Luego vamos a decirle que presente un mensaje por pantalla en el cual solicite que se ingrese la edad, ¿verdad? Ingrese la edad. Ya, aquí le voy a poner esto como flechita. Y un espacio, entonces, punto y coma. Y ahora le voy a decir que ingrese, ¿verdad? La edad, o sea, la edad que le dé cabida al usuario a que pueda ingresar un número. En este caso la variable edad. Ya. Ahora vamos a hacer entonces una transformación. Como queremos saber cuántos meses, ¿verdad? Tiene de edad, ya no cuántos años. Entonces vamos a decir, meses es igual a edad por 12. Muy fácil. Y ya ahí vamos a tener la edad expresada en meses. A ver, aquí me equivoqué. Ya. Y entonces el mensaje de salida dice se out. Le puedo poner ahí un mensaje que diga la edad, la edad expresada en meses es, ya. Si quiero, le pongo aquí dos puntos. Y a continuación le pongo otra vez los dos menor que para añadir ahí a la variable meses. Ya. Eso sería todo. Vamos a ejecutar esto. No le he dado nombre todavía. Le vamos a poner ejemplo 2. Ya. Este, bueno, ahí creo que se va a compilar. Ahí a ejecutar. Ahí está. Ya. Entonces ahí me dice ingrese la edad. Ahora yo le pongo, por ejemplo, 8 años, ya. Doy enter. Y ahí me dice que la edad expresada en meses es 96. Está correcto porque 8 por 12 es 96. Entonces son 96 meses. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? No. Nada. Ya. El otro, vamos de aquí mismo, voy a modificar para no perder tanto tiempo. El otro era el diagrama 10. Decía el peso de la patineta, ¿verdad? Ahí le voy a poner para saber de qué se trata. Esto va igual. Y aquí las variables sí cambian. Aquí solamente vamos a poner la variable peso. Peso. Y luego voy a decir ingrese, ya no la edad, sino el peso en libras. El peso en libras. Ya. Y ahora le voy a decir que ingrese, pero ya no edad, ¿verdad? Si no, la variable peso. Ya. Luego tenemos ahí, aquí ya viene una condición, porque aquí nos decía, sí, ¿verdad? Entonces pongo if, if, abro paréntesis, ya, y voy a decir si el peso es mayor, es menor, ¿verdad? Perdón. Es menor que 150. ¿Ya? Entonces, aquí voy a abrir llaves. Abrir llaves. Entonces, le voy a poner aquí un mensaje. Sea out. Sea out. Puede subir, le voy a poner. Puede subir. Ya, entonces, si es menor a 150, podrá subir a la patineta. Ya. Ahora, abajo de esa llave, ¿verdad? Vamos a poner el else. ¿Qué va a pasar si no? Si no es así. Entonces, otra vez abro llaves. Y ahí voy a poner, entonces, otro mensaje. Sea out. Ya. Y no puede subir, ¿no? No puede subir. Correcto. Punto y coma. A ver. Voy a ponerle. Punto y coma. Y también, este, si queremos, le agregamos ahí el end line también, ¿no? Puedo ponerle aquí para que se salte de línea, ¿no? En line. Ay, perdón. En minúsculas. En line. Ya. Y acá también puedo hacer lo mismo. Puede subir. En line. Ya. Para que no me quede todo en la misma línea. Vamos, entonces, a ejecutarlo. Vamos a ver si no tengo errores. Ahí está. Ingrese el peso en libras. Vamos a ponerle aquí, este, 100, por ejemplo, ¿no? 100 es menos que 150. Entonces, puede subir. Ahí está el mensaje. Puede subir. Está funcionando correctamente. Vamos de nuevo. Y ahora vamos a ponerle 200. Para ver si nos dice que no puede subir. 200. Y no puede subir. Entonces, está correcto, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre este? No hay preguntas. Bueno. Vamos, entonces, rapidito con el 11. Yo quería que ustedes, este, presentaran, pero desgraciadamente no va a haber tiempo. Entonces, lo hago yo más rápido, ¿no? Bueno. Vamos a modificar nomás lo que ya tenemos. Pero en el ascensor, recuerden que nos pedía que ingrese el peso de tres personas, ¿no? Entonces, tengo que tener varias, algunas variables. El peso 1, le voy a poner acá. Peso 2. Peso 2, coma. Peso 3. Coma. Y le voy a poner total. Ya, aquí miren que yo puedo poner con coma, separarlo. Y ya sabemos que todas estas variables, pues, van a ser de tipo entero, ¿no? Las estoy declarando recién. Ya. Ahora el mensaje va a decir, ingrese el peso, pero ponemos aquí, de la primera persona. De la primera persona. Ya. Aquí le voy a poner, entonces, peso 1. ¿Verdad? Va a ingresar el peso de la primera persona. Ahora, voy a copiar y pegar esto para no tener que estar repitiendo. Ya. Lo que hacemos los vagos, copiar y pegar. Ya. Segunda persona, le voy a cambiar aquí. Y acá ya no le voy a poner peso 1, sino peso 2. Ya. Acá vuelvo a copiar y pegar. Y ya no sería la segunda ni la primera, sino la tercera, ¿verdad? Tercera persona. Tercera persona. Y aquí peso 3. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos ahí tres mensajes y tres ingresos de valores en las tres variables. Luego, entonces, vamos a decir que total va a ser igual a peso 1 más peso 2 y más peso 3. ¿Ya? Punto y coma. Y ahora, ya no vamos a preguntar aquí por peso, sino que vamos a decir que si total, ¿verdad? A total es al que vamos aquí a evaluar. Si total es mayor que 320, ¿ya? Entonces, sería sobrepeso, ¿verdad? Ya. Entonces, aquí vamos a ponerle Cout sobrepeso. Sobrepeso. Ya. Mientras que si no es así, entonces sería peso correcto. Ya. Ahí tenemos, entonces. Ya. Vamos a ver cómo nos queda ahí y todavía podemos hacerle algunas mejoras, ¿no? Vamos a ejecutarlo para ver qué pasa. Aquí hay un error. Sein. Peso 3. A ver, ¿cuál es el error aquí? Ah, ya. Aquí no he declarado bien la variable. Miren, he puesto peso nomás. Peso 3 era más. Miren. Ya. Ahora sí. Ahora sí ya está corregido. Ahí tenemos, entonces. Ingrese el peso de la primera persona. Por ejemplo, 100 libras. Ya. Enter. Ahora, me dice, ingrese el peso de la segunda persona. Supongamos 80. Ya. Ingrese el peso de la tercera persona. Pongámosle 60. Peso correcto, ¿verdad? Porque tiene 100, 80 y 60. Serían 240. Entonces, es menor que 320. Ya. Ahora, pongámosle, entonces, un sobrepeso. Vamos de nuevo a ejecutar. Pongámosle que la primera persona que subió pesa 180. La segunda, 160. Y la tercera, 120. Ya. Sobrepeso. Ahí está. Entonces, sí funciona el programa. Ya. Algo que yo puedo agregarle aquí, si yo quisiera, por ejemplo, porque no me dice el total, ¿verdad? Solamente me dice que es sobrepeso y o peso correcto. Pero también yo puedo aquí agregarle ese out, por ejemplo. Un mensajito que me diga. El peso total, el peso total, el peso total, dígame. El peso total es, ya. Miren, aquí al lado voy a agregarle 2 menor que, y voy a poner la variable total. Ya. Porque quiero que me diga cuánto es lo que tiene la variable total. También puedo agregarle un endline para que salte a la línea siguiente. Ya. Y eso sería todo. A ver, vamos a ver entonces cómo funciona. A ver, vamos de nuevo. Ahí está. Le vamos a poner 100, 180, y 170. A ver. El peso total es 450 y sobrepeso. Ahí pueden ustedes observar entonces el mensaje que agregamos, ¿verdad? El peso total es, y luego lo que tiene la variable total. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Hay alguna pregunta? Díganme nomás. Con confianza. No hay preguntas. Ya. Bueno, vamos entonces a revisar rapidito lo que es el ciclo for. A ver, aquí tengo un ejemplo que es cortito. Para explicar nada más. Bueno, aquí entonces vamos con la variable que vamos a utilizar es y, y en este. A ver, se me fue hasta la llave que cerraba, ¿no? Ya. Ahí está. Ya. Vamos a declarar una variable y. Ya. Se llama ahí la variable. Y vamos a ver. En este caso vamos a hacer un programa. Aquí le voy a cambiar también. Esto no es el diagrama 11, sino que le voy a poner ciclo for. Ciclo for nada más. Ya. Bueno, entonces la variable y vamos a utilizar. Luego voy entonces a comenzar con el ciclo. Este programa lo que va a hacer es presentarme los números del 1 al 25. Ya. Nada más. Por pantalla me va a presentar los números del 1 al 25. Ahora, ¿cómo es ese formato del que utiliza el for? Aquí, acuérdense que el for llevaba tres cosas, ¿verdad? El número inicial, el número final y el incremento. En este caso, entonces vamos a poner que, primero que nada, el tipo de variable, ¿no? En este caso es entero. Entonces vamos a poner int i, punto y coma. Aquí ya viene el segundo valor, que en este caso hasta dónde va a llegar. Y es igual, i menor o igual a 25. Mientras i sea menor o igual a 25, dará vuelta el ciclo for. Y el incremento, ¿verdad? Que podría ser i es igual a i más 1. O aquí en c más más que se utiliza esto, i más más. Ya. I más más quiere decir que se va a incrementar de uno en uno. Ya. Ahora, ¿qué va a pasar dentro de ese ciclo? ¿Qué va a pasar dentro de ese ciclo? Vamos a poner las llaves para indicar qué es lo que hará el ciclo. Lo que va a hacer es presentar con Cout, presentar el valor que tenga i en cada vuelta. Y también le voy a agregar un endline para que no se me peguen todos los números, ¿no? Perdón. A ver, i y luego endline. Eso, ahí. Ya. Para que no se me peguen todos los números en la misma línea, sino que salte a la línea siguiente. Ya. También puedo, si yo quisiera agregar aquí. A ver. Aquí le puedo agregar esto. Esto ya es si ustedes desean. System. Pause. Ya. Esto es para... A ver, esto va entre comillas. Aquí me salté. Ya. Pause. Punto y coma. Y también le puedo poner el return cero. Ya. Y esto me va a permitir que no me muestre esa pantalla que sale al último ese texto, ¿no? Que indica el tiempo que se demoró y todo eso. Entonces, si yo no quiero que me presente eso, sino que solamente me dé para una tecla para continuar, entonces pongo esto. Vamos, entonces, a ejecutar a ver qué ocurre. Ya. A ver. A ver. Hubo algún error. Espérense. In main for in i. For in i. Mientras i sea mayor. No. Aquí me equivocaba. Menor o igual a 25. Ya. I más más. Y ahí presentar el valor de i. A ver. Vamos a ver. Si ahora sí funciona. Ya. Miren. Esto funciona tan rápido que no se alcanza a ver, pues, el proceso de cada número. Pero pueden ustedes observar que ya están toditos los números aquí, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Si ven que marcó el 0 hasta el 25, ¿no? Ya. Este. Ya. Es que aquí no le hemos dado un valor a i. i igual a 1 le puedo poner para que comience desde el 1. Ya. Vamos de nuevo a ejecutar. Ahí está. Ahí ahora, este, la variable i, pues, se está presentando, ¿verdad? Y da un salto de línea para cada número. De tal manera que no se nos peguen todos. Ya. También puedo hacer, por ejemplo, supongamos que usted, el programa le dice, presente todos los pares del 4 al 20, por ejemplo. Entonces, aquí irá del 4 al 20, pero ya el incremento no será i más más, sino i es igual a i más 1. i más 1, más 2, perdón, porque va a ir, solamente nos va a presentar los pares, ¿verdad? Entonces, del 4 se saltará al 6, del 6 al 8, y así hasta llegar al 20. Vamos a ver si esto funciona. Ya. Ahí lo tenemos. Miren. Del 4 al 20, ¿no? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Por favor, pregunten con confianza. No hay preguntas. Bueno. Ya. Les voy a dejar entonces acá en el blog. Tienen ustedes la explicación. Si es que quieren volver a revisar. Este, aquí está el ejemplo, ¿verdad? El código. Los códigos que acabo de corregir de las actividades anteriores. Eso no. Aquí está estos tres. Eso no los voy a compartir porque hay estudiantes que me copian y me pegan, ¿no? Pero ya está explicado y ya con eso ya ustedes pueden hacerlo. Ya. Entonces, tenemos aquí ya la actividad que van a hacer ustedes. Van a elaborar un programa que genere y presente los múltiplos de 7, del 70 al 14. Ya. Van a elaborar un programa que acumule los impares del 3 al 19. Ya. Y un programa que permite ingresar mediante el ciclo for las tres notas de un estudiante y calcule y presenta el promedio. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, chicas. Pregúntenos más con confianza si hay alguna duda. De mi parte no hay ninguna duda, profe. Ya está clarito, Amy. Bueno. Muy bien. Díame. Eso es sumarlos, ¿no? O solo que aparezcan todos ahí juntos. El que dice acumule. El segundo me dice usted. Ya. Ese de ahí, sí, hay que sumarlos. Hay que irlos acumulando. Ya. Si ustedes tienen alguna duda, chicos, este es el lenguaje que más se utiliza y es el lenguaje donde más, que más material tiene en internet. Ustedes pueden consultar, van a encontrar miles y miles y miles de páginas donde hay ejemplos. Y también les sugiero que practiquen con el programa. Hagan cambios, modifiquen, ¿no? Sean curiosos. Cambien las cosas para ver qué resultados tienen. Experimenten. No se queden los más contentos con lo que le explica el profesor. Ustedes vayan siempre más allá. ¿Ya? Eso les sugiero. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? No. Bueno. Ya. Entonces voy a terminar la grabación. Voy a despedirme también de ustedes. Lamentablemente, como les dije, tuvimos a última hora esa reunión de las 11. Ya son las 11 y 3. Y recién nos comunicaron hoy en la mañana. Entonces, por eso tuve que cambiar. Siento mucho los inconvenientes, las molestias. Pero ahí les voy a dejar también grabado. Ya voy a ver la manera de compartir ese video con los demás cursos con los que no he podido estar. Por favor, no se olviden de enviar estas actividades. No importa si tienen errores, pero hagan lo posible por resolver, ¿no? Que eso es lo que más me interesa. Bueno, entonces, les deseo, pues, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. Que, bueno, que todo mejore, mejore la situación y que no perdamos la esperanza de superar estas dificultades que estamos todavía. Y, bueno, un abrazo fraterno para todos. Saludos a sus familias. Y que pasen una bonita Navidad. Y nos estaremos, entonces, viendo ya desde el próximo año, ¿no? Ya, que pasen bien, chicos. Igualmente, profesor. Gracias. Voy a descargar las... Gracias. Una feliz Navidad, chicos. Bueno, voy a cortar la grabación. Y ya me...